Anuel es uno de los exponentes del género urbano más popular en la actualidad. Sus innumerables éxitos, sumados al interés que ha despertado su relación con la cantante Karol G, le ha convertido en uno de los artistas latinos más seguidos en las redes sociales, donde sus seguidores miran con lupa cada una de sus interacciones. Una semana atrás, el famoso puertorriqueño compartió un video en el que no pasó desapercibida la presencia de uno de sus familiares más directas, su hermana Giuliani, autodenominada como la Real Baby, quien inmediatamente captó la atención de los fans. ¡Que lo cumpla, baby! 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 Fue por motivo de su cumpleaños que el intérprete de secreto decidió sacar a la luz pública a su hermana, quien siempre ha mantenido en un segundo plano. Y en el mismo video pidió a sus incondicionales que la felicitaran. Como era de esperar, desde ese momento, la joven despertó la curiosidad entre los amantes de la música de su hermano y decidió rescatar a alguno de sus publicaciones de Instagram, que revelan algunos datos sobre ella. Al igual que su hermano, Giuliani también lleva la música en la sangre, como reflejan algunos de sus posts. En uno de ellos la vemos en un estudio de grabación. Pero sí hay uno que ha conquistado a los usuarios de la plataforma en la que canta uno de los éxitos de Sam Smith. Porque tú no crees que sé lo que has hecho Y cuando me llamas, baby, sé que no soy el único. Se define como cantante y compositora en la biografía de su perfil de Instagram, donde el contador de seguidores está a punto de alcanzar a los 30.000 usuarios. Giuliani es uno de los apoyos fundamentales para el autonominado Dios del Trap, con quien tiene una magnífica relación fraternal. You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!